La idea un poco de la charla era, el título de mi charla es sobre epidemiología sociocultural, metodologías cualitativas y minería de texto, que me parece que es un tema que no ha sido tocado en las charlas que se vienen dando en el ciclo, digamos en general, la mayor parte de las conferencias, fueron orientadas más hacia la cuestión más cuantitativa. Bueno, hoy seríamos como los heterogéneos, el doctor y no sé qué puede salir bueno de un antropólogo y un abogado, lo sabrán ustedes, pero bueno, me pareció interesante algo que yo vengo trabajando, que es el tema de minería de texto aplicado a metodologías cualitativas desde una perspectiva de lo que se llama epidemiología cualitativa o epidemiología sociocultural, que no solo es un interés mío, sino que me pareció que también estaba bueno que no se había hablado acá en las charlas, en el ciclo que se venían dando, digamos. Bien, una cosa que medio que estamos todos de acuerdo creo es el hecho de que Big Data es un nombre más de fantasía que un nombre demasiado certero, digamos. En general preferimos hablar de ciencia de datos, digamos, más que de Big Data. Si bien por ahí el nombre es popular, como Big Data en realidad, es más certero hablar de ciencia de datos. Y hay que decir que la ciencia de datos tiene una particularidad con respecto a todas las otras disciplinas científicas que se les ocurran y es que es, yo creo, la primera disciplina científica que nace necesariamente multidisciplinaria, digamos. No es una disciplina que haya, si bien por ahí tiene un vínculo fuerte con ciencias formales, como la lógica, la matemática, la teoría de la computación, evidentemente la necesidad de crear una ciencia de datos tuvo que ver con lo que sucedió a partir de la explosión de Internet. Si bien ya antes de la aparición de Internet ya hay trabajos vinculados con lo que hoy podríamos denominar ciencia de datos y ahora vamos a mencionarlos brevemente. Lo cierto es que una de las características principales es que, digamos, la cantidad de información que hoy está circulando por Internet está o generada por seres humanos o por robots, ¿no? El 50% del tráfico de Internet son robots, pero que fueron programados por seres humanos. Con lo cual, digamos, todavía no llegamos a la instancia en que los robots programen robots. No se apuren, ya va a llegar. Pero, digamos, por ahora ese no es nuestro problema. Con lo cual, digamos, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que para poder interpretar esa información es necesario contar con gente que tenga experiencia en el manejo de ciencias sociales, básicamente, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a dar una suerte de, yo diría, de, no sé si llamarlo matrimonio del cielo y del infierno, como diría William Blake, o por lo menos de mezcla de diferentes disciplinas, digamos, ¿no? Y esto me parece que es importante señalarlo, esta idea de que la ciencia de datos surge como una auténtica ciencia multidisciplinar, digamos, ¿no? Anclada en diferentes áreas científicas que van desde las ciencias sociales hasta las ciencias formales, pasando obviamente por las ciencias biológicas, en fin, por toda la gama de disciplinas científicas. En el caso de la ciencia de datos, ¿por qué les decía que no es que, si bien explota con la aparición de Internet, digamos, no me quiero poner demasiado sutil, pero bueno, Internet entendiendo como la aparición de la web, ¿no? A partir del año 94, a partir del trabajo de Berner Lee, digamos, porque en realidad Internet existe de antes. Y, digamos, un de sus raíces, fundamentalmente, en algunas áreas vinculadas con lo que se denomina inteligencia artificial, digamos, ¿no? Y a partir de la inteligencia artificial, de los dos paradigmas clásicos de la inteligencia artificial dura y del conexionismo, es que empiezan a aparecer técnicas, sobre todo a partir de la década 80, vinculadas con lo que se llama el aprendizaje de máquina, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver esencialmente con desarrollar algoritmos que permitan no solo derivar teoremas, como sucedía en la inteligencia artificial dura, ¿no? Con los sistemas expertos, sino fundamentalmente desarrollar algoritmos que permitan a las máquinas, a los robots, empezar a aprender, digamos, ¿no? A reconocer, fundamentalmente, patrones, ¿no? Esa es un poco la idea. Y todo esto viene a formar un poco la génesis de todo lo que es hoy día la ciencia de datos, ¿no? En particular, ya les decía yo que en esta charla quería plantear un poco algunas cuestiones vinculadas con lo que se denomina epidemiología cualitativa o epidemiología sociocultural, digamos, los vínculos que tienen esas dos ramas, que en realidad es la misma, podríamos decir, con respecto a lo que es la metodología clásicamente cualitativa, digamos, ¿no? Y cómo pueden, digamos, aportar las técnicas de minería de texto, digamos, ¿no? Ese es un poco el objetivo de la charla. Entonces, bueno, arrancando por el principio, una de las cuestiones que empezaron a plantear ciertos antropólogos, pues voy a basarme básicamente en trabajos de dos antropólogos, un antropólogo argentino que se llama Eduardo Menéndez, por ahí hay gente que ha cursado en el Instituto de Salud Colectiva, lo conoce seguramente, y de un antropólogo norteamericano que se llama Michael Agar, y, digamos, se citan mutuamente, digamos, hay un vínculo ahí, al menos académico, y donde los dos están planteando algunas cuestiones similares, digamos, ¿no? Y no es tampoco casualidad que Menéndez haya trabajado mucho sobre el problema del alcoholismo y que Michael Agar haya trabajado mucho con el problema de la adicción a drogas duras, digamos, ¿no? No es casual esa cuestión. Pero bien, un poco el planteo de la epidemiología sociocultural, tal como la plantea Menéndez, tiene que ver con, digamos, una suerte de crítica en principio hacia lo que podríamos denominar, tal vez, de manera un poco esquemática, una epidemiología más clásica, ¿no? orientada a un dato duro, digamos, ¿no? Un dato que es muy influenciado, sobre todo, por la cuestión de enfermedades infecciosas, digamos, donde, en última instancia, el reduccionismo que uno podría endilgarle a esta clase de estudios está basado en cierta efectividad, digamos, ¿no? Más allá de las críticas que se le hacen, es cierto que, digamos, nadie puede negar el impacto de antibióticos, de la detección de un agente, digamos, y de la posibilidad de eliminarlo, ¿no? Más allá de que hay estudios que cuestionan la efectividad pura y exclusiva del antibiótico si no está en un contexto social adecuado, digamos, es cierto que ese paradigma, digamos, impregnó bastante a los estudios y, de algún modo, los forzó a una mirada un poco más reduccionista, digamos, ¿no? Y, en ese sentido, hay trabajos de la Organización Mundial de Salud que empiezan a hablar de determinantes sociales. Esto es una apreciación personal. A veces me parece que los determinantes sociales que se usan en epidemiología son más una excusa, una especie de me cuido de... y no realmente una profundización sobre qué implican esos determinantes, ¿no? En general son cuestiones más bien de índole teórica que poco tienen que ver con la operativización metodológica, que es sumamente importante. Y a partir de ahí es que empiezan, digamos, por lo menos en algunos sectores de la antropología, a cuestionar este tipo de situaciones y se empiezan a plantear la necesidad de empezar a ver las cosas también desde el punto de vista del actor, digamos, desde el punto de vista de, diríamos, del paciente, digamos, ¿no? Hay una distinción que plantea tanto Michael Lagar como Menéndez que tiene que ver con... Yo lo traduje como padecimiento y enfermedad, illness and disease, digamos, en donde en general desde la biomedicina se plantea la cuestión de, bueno, tengo determinados signos, una semiología particular y eso va a indicar un determinado diagnóstico, digamos. Ahora bien, esa semiología que plantea el médico en este caso por ahí dista mucho cognitivamente, simbólicamente de lo que percibe el paciente, digamos, ¿no? Que el paciente no percibe que tiene un exceso de Escherichia coli sino que percibe que tiene una diarrea y que eso le impide poder ir a trabajar, digamos, ¿no? Hay una diferencia, hay un hiato entre un espacio y el otro y un poco lo que se plantea a partir de la epidemiología sociocultural es un poco empezar a observar las cosas también desde el otro lado. Claro, Menéndez va a decir que no es solamente mirar las cosas desde el punto de vista del paciente como un actor social y que del otro lado se miren las cosas desde el punto de vista de un paciente como alguien que está padeciendo una enfermedad con una semiología particular, sino que él lo que plantea es, bueno, esta necesidad de empezar a establecer puentes entre un ámbito y el otro, digamos, ¿no? Él plantea incluso que, bueno, los epidemiólogos deberían empezar a saber un poco más de ciencias sociales y los antropólogos deberían empezar a saber un poco más de biología, digamos, ¿no? Porque el puente se construye a partir de ahí también no solamente en función de la definición de métodos concretos de trabajo, digamos, ¿no? Por el lado de Michael Agar, él no habla de una epidemiología sociocultural pero sí plantea lo que él denomina una epidemiología cualitativa, digamos, ¿no? Que va a tener muchos puntos en común con el planteo de Menéndez. Él, digamos, en uno de los artículos que estuve revisando para esta charla, él plantea que, digamos, tomando lo que es el... ¿Cómo tomando lo que era uno de los modelos clásicos de epidemiología, de agente huésped y medio ambiente, digamos, ¿no? Que él dice, bueno, va a estar criticado, pero me sirve a mí para poder esplayarme en lo que yo planteo como epidemiología cualitativa. ¿Cómo son vistos desde la antropología estos tres diferentes factores? Esta tríada epidemiológica, como se la llama, digamos, ¿no? Y entonces él va a plantear, bueno, por ejemplo, el tema del medio ambiente. En realidad, los actores sociales no se manejan en medio ambiente, sino que se manejan más bien en contextos, digamos, ¿no? Y esos contextos pueden tener una amplia gama que van desde contextos inmediatos hasta contextos mediatos, desde contextos históricos hasta contextos presentes, digamos, ¿no? Desde contextos que tienen que ver con la red en la cual se encuentra inserto el actor social, hasta cuestiones geopolíticas que también influyen sobre su padecimiento, sobre su estado de salud, digamos, ¿no? Entonces, él va a plantear que en la antropología una de las claves de los estudios más clásicamente etnográficos tiene que ver con la discriminación de contextos, básicamente, ¿no? Entonces, eso puede ser aprovechado, digamos, en función de ir planteando una epidemiología cualitativa que permita ver otros aspectos del problema que se plantea, digamos, ¿no? En el caso del huésped, bueno, más que huésped, nosotros hablamos de actores sociales, digamos, ¿no? Y entonces uno sabe que estos actores sociales tienen una situación biográficamente determinada, ¿no? En términos fenomenológicos, un Dasein, digamos, ¿no? Un ser activo, digamos, alguien que está haciendo cosas directamente, ¿no? Que tiene una práctica concreta. Y que eso está bueno de lo que dice Michael Agar, que es que no mirar al actor como si fuera una fotografía, como si fuera algo estático, ¿no? Como si fuera un registro de caso, ¿no? Sino mirarlo en función de como si fuera una película, digamos, básicamente, ¿no? Porque si hay algo que es claro es que hay una dinámica en ese actor y que esa dinámica va a ir cambiando en función de las diferentes cuestiones que se le van presentando, desde la percepción del padecimiento, desde los primeros trabajos que se hacen para tratar de paliar la situación, digamos, ¿no? Esto es algo que también Menéndez plantea muy claro cuando dice, bueno, la primera barrera contra la enfermedad está obviamente en el hogar, digamos, ¿no? Entonces, si hay una distancia entre lo que sucede en el hogar y lo que sucede en los sistemas de salud, y hay un problema, digamos, ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? Y después, por otro lado, lo que plantea también Michael Arr, que es interesante, esta idea del agente infeccioso, ¿no? Que en el caso de las enfermedades infecciosas, uno podría decir, bueno, por ahí peco de reduccionista, pero puedo encontrar cuál es la causa de la bacteria que produce la tuberculosis, del vacilo, lo que fuere. Es cierto que en enfermedades que empiezan a ser cada vez más frecuentes a partir de la Segunda Guerra Mundial, que son las enfermedades no transmisibles, digamos, como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, bueno, en fin, toda esa gama, es claramente que uno no va a poder identificar un único agente, digamos, ¿no? Sí que los agentes son múltiples y no solo son múltiples, sino que son también cambiantes, digamos, que se van modificando, que no son siempre los mismos, que las situaciones cambian, digamos, que las estrategias para hacer frente a esas problemáticas cambian, digamos, ¿no? Y entonces hay que tomar en cuenta no una mirada estática, sino una mirada más dinámica en el sentido de ver las cosas. Él insiste con la metáfora, y me parece que está buena, de ver como si fuera una película, digamos, ¿no? De ver toda la película. Claro que tanto en Menéndez como en Agar observamos que ellos observan el problema, plantean algunas posibilidades, pero no, digamos, ellos dicen con diferentes palabras que están como en el medio de algo, digamos, ¿no? Se dan cuenta de las limitaciones de lo que podría ser una epidemiología más clásica, la necesidad de incorporar las cuestiones socioculturales, pero todavía no está del todo claro cómo se lleva a cabo eso, sin que sean, digamos, un encuentro de dos mundos donde si hay que hacer un informe, el antropólogo escribe la parte sociocultural y el epidemiólogo escribe la parte estadística, digamos, ¿no? Cómo empezar a juntar esos mundos, es un poco el planteo. Y en ese sentido, Menéndez va a plantear la cuestión de, bueno, una alternativa es empezar a usar dentro de la antropología, empezar a usar lo que él denomina modelos y tipos ideales, digamos, ¿no? El baja un poco línea por ese lado, y yo creo que en ese sentido si bien no es el tema central de la charla, me parece importante señalarlo, hay toda una área ahora en antropología que está empezando a usar modelos de simulación, digamos, ¿no? Que son modelos hechos en una computadora donde se simula un contexto, se simulan agentes, se simulan relaciones entre esos agentes, digamos, ¿no? Que tienen una cierta tradición en antropología y que, digamos, esencialmente tienen la ventaja de que se nutren, digamos, esos modelos de información etnográfica, ¿no? No son modelos de simulación top to down o de arriba hacia abajo, sino que son bottom up de abajo hacia arriba, digamos, son modelos en donde las interacciones entre los actores, las interacciones entre sí, pero las interacciones también con el medio ambiente o el contexto en el que se hallan, tienen una importancia central, digamos, ¿no? Y una de las claves de estos modelos es que están muy entroncados con lo que se denominan las teorías del caos y la complejidad, en el sentido de que pequeñas alteraciones a nivel de las relaciones interpersonales pueden llegar a dar efectos estadísticos muy diferentes, digamos, muy generales, ¿no? Esta idea, seguramente ustedes están familiarizados con la idea del aleteo de la mariposa que provoca una tormenta a 5.000 kilómetros de distancia, que técnicamente se denomina el atractor de Lorenz, esa idea, que era un climatólogo, se aplica a cualquier sistema complejo en donde pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales generan trayectorias completamente diversas. Y otro aspecto que señala también Eduardo Menéndez, que me parece muy interesante, es la cuestión del aspecto relacional, digamos, ¿no? Él insiste con el aspecto relacional. Y en ese sentido me parece también que ahora están apareciendo, digamos, en la oferta, por llamar así, de metodologías al alcance de la mano, lo que son los análisis de redes sociales, digamos, ¿no? Que si bien no van a reemplazar los aspectos relacionales, si operativizan, y eso me parece muy importante, operativizan conceptos teóricos, digamos, ¿no? Porque muchas veces uno de los problemas de las ciencias sociales son estos conceptos teóricos y después cómo lo operativizás cuando tenés que llevarlo a un problema empírico, a un problema concreto de estudio, digamos, ¿no? Caso clásico de, por ejemplo, la clase social definida por el marxismo o el materialismo científico, bueno, cómo después la materializás cuando tenés un problema concreto, ¿no? Cuáles son los límites que definís para lo que es esa clase. Y siempre como que las ciencias sociales ahí tienen como una deuda, digamos, ¿no? Y me parece que este tipo de herramientas, estas herramientas del análisis de redes sociales basadas en lo que se denomina teoría de grafos en matemática, vienen a operativizar algunos conceptos y nos brindan, digamos, mapas muy interesantes sobre determinados fenómenos sociales, digamos, ¿no? Que es como que revelan ciertos aspectos de la estructura que pueden ser centrales en el caso del problema de la salud y en otras áreas, digamos, ¿no? Entonces, quiero poner ahí un puntito en dos herramientas, los modelos basados en agentes y el análisis de redes sociales, que aparte no pueden ser clasificados ni como metodologías cualitativas ni cuantitativas, porque cualquiera de esas dos categorías no le hacen honor a las definiciones y a los usos que se hacen de estas metodologías, son más bien algo que están en el medio, ¿no? Están entre ambas, digamos, ¿no? Bien, siguiendo un poco la tradición, obviamente, no quiero poner una bomba epistemológica, sino que me voy a basar en, digamos, lo que la gente, más o menos, hay un cierto acuerdo y, digamos, cómo esta epidemiología sociocultural, cómo esta epidemiología cualitativa, está en cierto modo basada en metodologías cualitativas, digamos, ¿no? Las metodologías cualitativas son, digamos, aquellas en las que lo que se intenta un poco es encontrar procesos, encontrar los puntos de vista del otro, digamos, que surgen no por una genialidad de la antropología, sino más bien por una necesidad. Ustedes piensen que los primeros trabajos de campo que se hacen a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en colonias de imperios de las metrópolis, cuando llegaban ahí los antropólogos no había censos, no había estadísticas, no había ningún dato, digamos, más allá de algunos relatos de misioneros, comerciantes o funcionarios de los imperios, no había datos como para poder establecer, como si le pasaba a la sociología en Occidente, en Europa, digamos, donde ya había datos y entonces se podían procesar de otra manera. Acá hubo que, de algún modo, inventar un método prácticamente de la nada, digamos, en general los ámbitos donde trabajaban los antropólogos eran aldeas pequeñas, con lo cual, digamos, estaba, generalmente, esto es algo que también marca Menéndez, el trabajo de campo como algo extensivo en el tiempo, digamos, entonces me permitía a mí poder establecer un censo de la aldea, poder establecer un montón de relaciones, de vínculos, de desarrollar hipótesis y de desarrollar lo que se llama el método etnográfico, digamos, esta idea de el estar ahí, esta idea de, digamos, lo que se llama la observación participante, esta idea de empezar a participar de las actividades de la comunidad como una manera de empezar a conocer desde adentro qué es lo que está ocurriendo. Ahora bien, todas estas metodologías cualitativas, obviamente, lo mío está sesgado por mi deformación antropológica. Perdón, preguntas después. Sociología, hay todo también, una corriente que empieza a estudiar, digamos, la escuela de Chicago, todo lo que se llama la micro sociología, incluso los trabajos de Goffman que van a venir después de la Segunda Guerra Mundial, hay otras fuentes, ¿no? Sí. Ya no. Bueno, cerré breve. Que, fundamentalmente, todas estas técnicas cualitativas tienen una expresión, casi necesariamente, aunque no es la única, pero es la mayoritaria, en un formato de texto, digamos, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, digamos, ¿no? Esta idea del discurso, ¿no? Que se traduce en un formato de texto, digamos, ¿no? En transcripciones, la etnografía, ¿no? La segunda parte, grafía, tiene que ver con escribir, básicamente, ¿no? Y, obviamente, a partir de la década del 80, década del 90, empiezan a aparecer ciertas herramientas informáticas que nos van a facilitar todo lo que es el análisis, ¿no? De los datos cualitativos, digamos, ¿no? Estas herramientas, que se llaman CACDAS, generalmente, ¿no? Que la traducción sería como sistemas de computación para análisis de datos cualitativos, empiezan a florecer, empiezan a aparecer, porque también es cierto que los, digamos, diferentes investigadores empiezan a registrar y a guardar esa información en un formato electrónico, digamos, ¿no? Con lo cual es evidente que empezás a tener datos ya informatizados y electrónicos. Y, en ese sentido, aparece en el horizonte, ya tiene unos 20 años, yo me acuerdo del primer trabajo que leí sobre minería de texto, de haber sido en el año 98, 99, que empiezan a aparecer ciertas técnicas vinculadas con el aprendizaje de máquina, ciertas técnicas vinculadas con lo que se llama minería de datos, algunos de los que estuvieron en las charlas ya han visto algo, pero aplicado a lo que se denominan datos no estructurados, que son, en general, los datos que provienen de las investigaciones cualitativas, digamos, ¿no? Estos datos no estructurados son datos que, en general, pueden ser entrevistas, diarios de campo, notas de campo, observaciones, registros e incluso de fuentes etnohistóricas, de fuentes documentales, historias clínicas, pueden ser registros de debates en el Congreso, en diferentes ámbitos, digamos, ¿no? Bueno, que son datos que no están estructurados en bases de datos tradicionales, en columnas y renglones, ¿no? Bueno, y ahí aparecen estas técnicas de minería de texto que nos permiten, digamos, empezar a encontrar patrones dentro de esas grandes masas de texto con las que nos encontramos. Tradicionalmente se hacían a mano, luego se empezaron a usar como métodos para categorizar fragmentos de texto, estos software que les menciono, y ahora es posible, digamos, utilizarlos, estas técnicas de minería de texto, que generalmente vienen en dos sabores, podríamos decir, uno que es el supervisado, donde yo le pido que me busque determinadas cosas, y otro, por el otro lado, que son algoritmos no supervisados, donde la máquina encuentra patrones. Claro, la máquina no deja de ser tonta y encuentra patrones que no necesariamente son significativos. Encuentra patrones, digamos, la significación la pone después el investigador o el equipo de investigadores que está trabajando en ese caso. Lo último que quiero decir es contarles un caso que estuvimos trabajando en una investigación que hicimos en el Instituto de Salud Colectiva, en la Universidad de Lanús, con la profesora Patricia Aguirre, donde estuvimos trabajando, y otra gente que trabajó, estuvimos trabajando sobre documentos científicos que trabajaban sobre ética en la producción de alimentos. Es decir, cómo las industrias, qué barreras éticas tienen las industrias a la hora de proponer y de crear nuevos productos, nuevos alimentos, digamos. Les anticipo la conclusión, no hay barreras éticas, lo cual es un problemilla, pero bueno, más allá de esa cuestión, el trabajo se hizo relevando a abstract, eran como 2.000 abstracts, que el equipo lo hizo esencialmente a mano, digamos, ayudado por estos software, pero donde vos tenés que ir leyendo e ir categorizando, digamos. Y entonces a mí se me ocurrió, bueno, ¿por qué no aplicar minería de texto a esto? Y lo que hicimos fue que yo no sabía cuáles eran las palabras claves, cuáles eran las categorías que habían encontrado el resto del equipo. Y entonces fue como una especie de control ciego, digamos, donde yo apliqué estas técnicas. Bueno, no quiero entrar en detalles técnicos, cómo se hizo, digamos, pero me parece que lo relevante aquí es que funcionaron, por los hallazgos que me devolvió la minería de texto, como una suerte de control cruzado de lo que habían hecho ellos con las técnicas tradicionales, digamos. Es decir, que vino a confirmar de manera, podríamos decir, independiente, porque de algún modo el análisis fue ciego con respecto a lo que había hecho el equipo, con respecto a las categorías, las clasificaciones que había armado dentro de los documentos. Y la verdad que eso fue muy auspicioso. Y ahora estamos trabajando en el área de lo que se llama análisis de sentimiento, que son las técnicas de minería de texto, en donde uno puede, digamos, a partir de la aplicación de estos algoritmos, empezar a observar si hay, qué, digamos, predisposición, qué opinión tienen los actores que participan de esos textos con respecto a una temática, digamos, ¿no? Que en general pueden ser positivos o negativos, digamos, ¿no? Esto se hace mucho, por ejemplo, en estudios sobre género, digamos, ¿no? En leyes que hablan sobre género, donde se analizan, por ejemplo, bueno, cuáles son las opiniones de los diputados que están a favor y en contra, no a partir del análisis manual, digamos, o el análisis que atracciona sangre, digamos, de ir viendo eso, sino a partir de qué patrones se encuentran las máquinas sobre estos textos. Bueno, podría seguir hablando, pero me parece que... No, la verdad que el tema da para mucho. Me parece que está bueno porque son temas que están como ahí en ebullición y está buenísimo que se haga este tipo de charlas para que por lo menos la gente vaya tomando contacto. Nosotros mismos, digamos, que ya estamos trabajando en el tema, tampoco, por lo menos en mi caso, no la tengo tan clara y está buena en estas instancias para ir aclarando ideas, digamos, me parece que... Así que, bueno, agradezco a todos los que nos permitieron estar aquí. Y, bueno, les cedo al compañero. Gracias. Gracias.